El Prisionero de Amor Tú estás aquí pobre y mortificada y los mundanos abundan en riquezas y placeres y a ti, que tanto los favoreces, tienen la osadía de negarte una gota de aceite o un poco de cera y lo que es más, se portan en tu presencia con vanidad y vestidos, como si ellos fuesen los amos. Y tú el siervo. El Prisionero de Amor Se mueven las naturalezas angélicas, humanas y diabólicas. Reina de los redimidos, ofrezco a tu rostro todos los pesos de Jesús. Enamórame de tu belleza y enamora a todas las criaturas de la belleza de Jesús. Amén. 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 Gracias.